Hola mi hermosura, bienvenida de nuevo a nuestro canal. Soy Esmeralda y hoy estoy muy muy emocionada de traerte este tutorial que es muy especial para todos los amantes de la joyería, de la bisutería y del mundo creativo. ¿Alguna vez te has querido crear tus propios pisos de joyería? ¿Te gustaría sumergirte en el fascinante mundo del alambrismo? Pues estás en el lugar correcto. Hoy vamos a aprender juntas tú y yo cómo crear este hermoso anillo utilizando la técnica de alambrismo y engarce. Y lo mejor de todo es que este tutorial está diseñado especialmente para principiantes y expertas. Así que no importa si eres nueva en esto, te aseguro que podrás seguir cada paso fácilmente y crear una pieza espectacular, ya sea para ti, para regalar o simplemente para tu negocio. Y antes de empezar, asegúrate de tener a la mano todos los materiales necesarios que mencionaré aquí en la cajita de descripción. Y recuerda, belleza, que en este proyecto puedes dejar volar tu imaginación y personalizar tu anillo según tus gustos y estilo personal. Así que prepárate para sumergirte en este emocionante viaje creativo junto conmigo. Vamos a empezar a hacer magia con el alambre y todos los materiales y te invito a que vengas conmigo a nuestra zona mágica creativa. Bienvenida hermosura a este tutorial en el que vamos a realizar un anillo con la técnica de alambrismo. Es muy chic, bonito y para uso diario. Vamos a necesitar aproximadamente 25 centímetros de alambre calibre 18 o también si gustas de 20 calibres, ¿ok? Unas perlas de tu elección. Yo en esta ocasión escogí unas piedras de 10 milímetros de agata opaca en color rosa palo. Este anillo lo realicé con alambre calibre 20 con piedras de 8 milímetros y alambre calibre 20 con piedras de 10 milímetros de agata opaca en color rosa palo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.